y bueno el día de ayer como que dejamos algo inconcluso el podcast pero bueno el día de hoy estamos pues para remediar un poquito eso así que hoy te traigo un segundo podcast este surgió el día de hoy tengo que admitir que este es nuevecito fíjense qué pasó porque al estar atendiendo el negocio de la familia por la mañana pues dije vamos a ver qué hay en youtube vamos a ver qué hay en la tele un ratito y bueno me encaminé a ver en el inicio de pantalla pues aparecían algunos tops pues ya saben cosas que yo suelo ver muy muy seguido que todos de los avistamientos de fantasmas más espeluznantes cosas de esa índole tengo que admitir que yo soy un fanático de todo ese tipo de cosas de ocultismo terror misticismo no sé todo lo que tenga que ver con algo sobrenatural es algo que a mí me agrada en lo particular muchísimo y el día de hoy también me encontré con un vídeo pues bien 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 curiosito porque decían estos son los cinco casos de avistamientos extraterrestres si así como lo escuchan de avistamientos extraterrestres más impactantes del 2020 creo que así decía el vídeo la verdad no me acuerdo pero algo más o menos así decía o sea muy amarillista y muy mucho mucho clickbait espero que me entiendan el punto es de que empezando a ver el vídeo ponen el vídeo pues ya saben siempre ponen el vídeo culero al último es el que queda en el en el top número 5 o dependiendo del top y bueno ya ponen un vídeo rascuacho donde están en una playa hay personas y de repente sale una mancha pues voladora se puede ser una mancha voladora porque ni forma de avión tenía y velozmente entra como que como que ya lo estaban esperando en la toma se puede decir en la toma de dicho dispositivo que lo estaba grabando ya lo estaba esperando y nada más al grabarlo pues como que esta cosa se da cuenta y rápidamente se sumerge en el agua ojo todo esto con una calidad super 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 de la mierda horrible digo el vídeo era los avistamientos más impactantes del 2020 del 2021 y pareciese que el dispositivo con el que lo grabaron fuera como de no sé del 2001 del 2002 ya saben de esos celulares que apenas empezaban a salir con cámara y apenas grababan 5 segundos de pues de vídeo así de culero estaba el vídeo para que se hagan una idea y fíjense no se han dado cuenta también cuando suben top de las fotos más escalofriantes de no sé apariciones en casas embrujadas o en urbex y también dicha foto fíjense este es un tipo de foto en el que aparece no sé un fondo acá de una casa pues desordenada porque es una casa o un edificio desordenado abandonado muy bien muy acomodadito o desordenadito como pues dependiendo del edificio de la casa hasta ahí todo muy bien y luego ponen así como que una pues como diré una señal no una interferencia una edición ponen como que una edición como si fuera no sé la bruma de que suele salir de un cigarrillo el humo y hay como que le modifican un poquito en photoshop y dicen ya ahí está el fantasma o sea toda la imagen se ve perfecta y no más esa parte así como que con el humo se ve culerísimo y eso es lo que dicen ahí está el fantasma ese es el fantasma es nuestro fantasma y se lo tienen que creer u otra de que sale no sé una foto posival de algún terreno baldío de algún cementerio la foto se ve de la mierda porque supone que es antigua y sale un no sé un intento de fantasma un intento de espíritu puesto en esa foto o sea sobrepuesto en una edición de fotos y el fantasma se ve impecable se ve no 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 se ve nitidísimo se ve perfecto todo lo demás está culerísimo con una calidad culerísima y ese fantasma salió perfecto lo mismo pasa con las fotos pues de ovnis de avistamientos ovnis que claro pues estarán observando aquí en su pantalla no sé qué pensar de esta gente no sé por qué miren siendo yo un fanático pues de esto de de lo oculto de lo paranormal de lo extraño no me considero muy 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 fanático de los extraterrestres y de las teorías ovnis y todo ese rollo no me gusta más lo del tema sobrenatural fantasmas espíritus demonios y todo ese tipo de cosas pero algo que sí concuerdan y que tienen bien en común estas dos ramas por así decirlo es que foto culera tiene que ser de cajón de algún no sé de algún páramo de algún edificio y ya le pones ahí un fantasmía que como que se acercó a no sé a una puerta al marco de una puerta al marco de una ventana y ahí ya la gente pierde la cabeza y se vuelven locos o sea cómo es posible en pleno 2020 y 2021 que ya estamos actualmente 2021 no puedes tomar una foto así de esa de esa magnitud una foto tan culera tan horrible tan espantosa esfuérzate un poquito más amigo y te lo digo porque en el canal secundario que yo tengo que es el canal de catedral maldita es un canal que como este pues también es por hobby donde cuento historias que me ha contado la gente a lo largo de mí de mi corta vida y que ahí están en el canal que todas son experiencias que me ha contado la gente algunas no todas de esas historias hubo varias que me enviaron pero eso me gusta pero ya subir vídeos o sea nada más pónganse a pensar pónganse a buscar un ratito en youtube o siquiera no lo busquen mejor aquí se los voy a resumir porque va a ser una pérdida de tiempo horrible ponen vídeos los tres vídeos más impactantes o más escalofriantes de fantasmas y no obstante pasa igual que con las fotos o sea un vídeo con una calidad del culo horrible horrible y todavía la gente dice hay bendito dios cómo es posible que estas almas no puedan descansar no mames señora cuáles almas a legua se ve que es un vídeo súper montado a legua se ve que es un vídeo falso o sea no se quiera pasar de chorizo ya y lo mismo pasa con los vídeos de los ovnis igual año 2020 año 2021 ya tenemos tecnología incluso el cacharro que traigo yo que está sustituyendo a maria pancha que creo que le voy a poner un nombre próximamente pero que está sustituyendo a maria pancha tiene 18 megapíxeles de cámara trasera 18 megapíxeles uno diría comparación con los nuevos dispositivos pues sería es modesto pero no no te pases de chorizo esos vídeos que suben pareciese que están grabados con medio pixel porque qué horrible se ven esos vídeos y todavía se atreven a decir yo lo grabé yo lo grabé todavía se pegan en el pecho como que muy orgullosos de decir no mames o sea aquí la cuestión es hacer urbex y llevarte una cámara o un teléfono de mierda para grabar mierda esta noche se va a volver la noche de las mil mierdas discúlpenlo de antemano pero no sé no sé qué piensen ustedes a mí se me hace muy chistoso y cada que veo ese tipo de vídeos pues me río muchísimo los obviamente tengo que decir que los veo porque pues te pica la curiosidad los veo me río un rato los que sí disfruto son las historias historias que por ejemplo suele subir drogas suele subir el documentalista suele subir danny phantom o suele subir el mundo de cabeza ese tipo de historias me gustan lo que sí no me gusta es cuando suben este tipo de vídeos obviamente que fantasmas escalofriantes captados en vídeo no mames ya de plano ustedes les voy a contar les voy a ser sincero o decir si quieren quitarse esa dudita de si un vídeo es falso o no nada más chécate la calidad del vídeo no puedes decir que tienes un vídeo de un fantasma si el vídeo sale con una calidad del culo si es de noche todavía y si tienes poca iluminación no puedes decir que es un vídeo de fantasma porque porque ya cualquier dispositivo de gama alta en la actualidad tiene una potencia tal y una potencia tal que no necesita de demás accesorios ya cuentan con luz cuenta con alta resolución cuentan con una nitidez de noche súper impresionante es más muchos me van a decir pero es que no todos tienen los recursos para hacerse con un dispositivo amigo yo tengo un celular actualmente todo rascuacho y te voy a decir que el cholo de la colonia humilde de por mi casa ha de tener un celular que cuesta 20 veces más que el mío sólo para que te hagas una idea ahora imagínate los las personas que tienen miles miles y miles y miles de seguidores y de suscriptores en youtube que se dedican a hacer ese tipo de vídeos no les dará tantita vergüenza pero en fin a final de cuentas cada quien tiene su punto de vista cuéntenme en la caja de comentarios ya saben que yo soy lego feliz fin de semana recuerden banda si toman no manejen y si van a manejar háganlo pues ya saben siempre con conductor designado y bueno nos estamos viendo hasta un próximo vídeo ahora sí me despido ya terminó lo que lo que teníamos que terminar y ahora sí ya nos piramos adiós